Llevamos ya varias semanas hablando de la situación que estamos atravesando y hoy el evangelio nos 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 fuerza a volver a tratar este tema un tema que ya debatimos bastante en los años precedentes durante los dos sínodos sobre la familia donde la cuestión era precisamente si podían o no comulgar los divorciados vueltos a casar los que están a favor de la comunión de los divorciados vueltos a casar tienen un problema grave aunque ellos no quieran verlo me refiero que el problema es la palabra de dios el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera e igual si es ella la que se divorcia de su marido ayer sábado en la rueda de prensa primera que han hecho presentando los pocos pasos que ha dado hasta ahora el sínodo de los obispos ha empezado esta semana ya han planteado ahora no sólo el tema de la comunión de los divorciados vueltos a casar que eso ya está visto de los sínodos anteriores sino que han planteado el tema de la comunión de los que viven juntos sin casarse de momento los que viven juntos sin casarse ahí después ya se podrá ampliar también a los que tienen una relación eventual en fin bueno y no han especificado si eso va a ser lo mismo para los que viven juntos sin casarse y son heterosexuales o homosexuales los que viven juntos sin casarse y en la rueda de prensa decían que claro que que por algunos no sé si tendrán un estudio sociológico hecho que yo ignoro porque el mundo es muy grande pero que algunos cuando la iglesia viven juntos sin casarse decía él el que presentaba el tema y no pueden pasar sin sexo porque no pueden pasar sin él debido a la situación que vivimos el mundo actual fin todas estas cosas no no pueden pasar sin sexo no pueden vivir sin tener sexo y entonces si la iglesia les dice que eso es pecado y no les permite convulgar entonces la consecuencia es que se alejan de la iglesia es un tema es un tema yo creo que diabólico o sea que si tú dices la moral católica enseña esto según estos un este sector de la iglesia importante yo creo que en este momento mayoritario sinceramente y según estos tú estás echando a la gente de la iglesia o sea decirle a un chico no puedes tener sexo una chica no puedes tener sexo novia novio novio novia en fin lo que sea no no puedes tener sexo si no estás casado y si estás casado y tiene si no estás casado y tienes sexo pues cometes un pecado mortal te puedes te puedes confesar oiga que hemos confesado los curas a novios y a novias que han tenido relaciones toda la vida de dios que no es que a nadie se le ponía un estigma se le echaba por haber tenido relaciones con su novia con su novio pero bueno tú estás conviviendo ya te ha sido a vivir de casa la mayor parte ya lo hacen así estás conviviendo con tu pareja pareja o parejo en fin eso ya estás conviviendo y por supuesto no es que estás conviviendo como hermano y hermana estás conviviendo y no puedes evitarlo porque porque tiene muchas ganas y no puedes evitarlo y entonces cómo te vamos a decir que no comulgues si eso te aleja de la iglesia repito es un planteamiento diabólico por otro lado yo no tengo la impresión de que los hombres o las mujeres de hoy tengan unos sentimientos unos gustos unas apetencias o unas tentaciones muy diferentes de los de antes quiero decir que esto ha pasado toda la vida es verdad que antes había una presión social y ahora no la hay o incluso hay en el sentido contrario pero a nivel de gustos y de tentaciones yo creo que toda la vida ha sido por el estilo y antes se decía pues tienes que luchar tienes que luchar hay una meta esa meta esa meta es la santificación tienes que luchar tienes que hacer un esfuerzo confiésate en fin y estate un tiempo un tiempo hasta que ya puedas casarte sin comulgar si ves que no puedes evitarlo porque ya te has ido a vivir con tu compañera no tiene otro compañero bueno entonces estate un tiempo esto durará el tiempo que dure pues por amor al señor estate sin comulgar un tiempo después esto se solucionará no no vas a estar así toda la vida bueno la acudación de los divorciados era distinta porque ya era si conseguía la nulidad si no la conseguía decir el tema es complejo pero al fondo a mí lo que me parece es que la discusión gira en torno a la eficacia una eficacia pastoral pero eficacia y creo que la discusión tendría que girar en torno a jesucristo la fidelidad a jesucristo yo admiro enormemente a los santos pero sobre todo a los mártires el mártir tenía adelante la muerte y la muerte muchas veces casi siempre con tortura pero no sólo su muerte sino su fracaso el fracaso de su proyecto vital familiar social incluso el fracaso de la iglesia esto no tenía futuro nos matan acaban con nosotros imaginaos la época de los romanos la época de los nazis en alemania o en polonia o la época de los comunistas no solamente en la unión soviética sino en tantos otros sitios podía uno decir bueno pero sobrevivirá la iglesia y se yo en españa en eeuu vale la época de los romanos es que no había donde sobrevivir ellos prefirieron todo antes que traicionar a cristo y por eso vencieron yo creo que esta es la clave que no debemos olvidar nunca si nosotros incluso con la mejor intención traicionamos a cristo estamos perdidos tenemos que acoger cuántas veces se lo llevo diciendo las últimas semanas creo que ya estoy siendo aburrido tenemos que acoger a todo el mundo nadie está se puede o se debe encontrar con las puertas cerradas de la iglesia aquí caben todos absolutamente todos os decía la semana pasada pecadores e incluso delincuentes y por eso está la pastoral que se hace en las cárceles aquí caben todos todos son bienvenidos una pareja que convive sin casarse es bienvenida una persona que tiene no solamente tendencias homosexuales sino que practica como sea la homosexualidad es bienvenida en la casa de dios cabe todo el mundo y todo el mundo es acogido con los brazos abiertos pero la comunión es otra cosa si no sabemos distinguir esto esta línea eres bienvenido pero la comunión es otra cosa estamos de verdad traicionando a jesucristo repito como como se apañarán para intentar estas palabras de jesús como se apañarán y no sentir que están traicionando al maestro aunque sea con una buena intención que no dudo de las buenas intenciones de nadie pero es tan claro el evangelio es tan evidente que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera es tan tan claro y tan evidente que como harán que que intersicios mentales y que bucle melancólico tienen que tener en su cabeza para borrar este evangelio y hacer como si no existiera yo no soy capaz no digo que les envidio simplemente digo yo sinceramente no soy capaz yo no puedo no tequearé si algún día me obligan pero hoy digo yo esto no puedo y no porque yo sea santo bueno y pueda mirar a nadie por encima del hombro lo he dicho muchas he dicho soy un pecador me siento un pecador pero yo no puedo no puedo engañaros no puedo decir no pasa nada no pasa nada que te ha sido de viaje y has engañado a tu señora porque estaba solo porque tal una canita al aire quien se va a enterar que estás en la discoteca tal no pasa nada tú tranquilo venes aquí comulgas aquí no pasa nada no hace falta que te confieses que estás conviviendo con no pasa nada porque a ver si te voy a dar un disgusto y vas a dejar de venir a la iglesia yo es para esto sinceramente no valgo quizá tendría que nacer otra vez o a lo mejor a lo mejor es que me he equivocado no sé cuándo me he hecho sacerdote pero yo para esto no valgo bienvenido todo el mundo absolutamente todo el mundo pero la comunión es otra cosa no hace mucho hablaba con una pareja a los que dos esposos a los que respeto mucho y a los que además muchas cosas resultan admirables y volvían a decir el argumento no puedes negar a nadie el alimento que es la eucaristía porque eucaristía es alimento para los que están en camino no premio para los justos sí pero es que te estás olvidando de algo esencial y es que la eucaristía antes que alimento es una persona esto es lo que estamos olvidando es alguien no es algo no puedo negar a nadie un vaso de agua no puedo negar a nadie si lo tengo un bocadillo de jamón para que sacie su hambre pero la eucaristía no es un pedazo de pan no es una copa de vino es por el milagro de la transustanciación una vez que se ha hecho la consagración es cristo señor cristo tienes un amigo un amigo muy querido tu compañero de infancia tu mejor amigo se queda sin trabajo se ha divorciado no tiene donde ir pues tú le puedes decir en un en un gesto de generosidad le puedes decir aquí está mi casa tengo una habitación libre mi casa es tu casa hemos compartido junto tanto por favor vente a vivir a mi casa mira tiene esta habitación tu baño aquí está la nevera siéntete libre toma unas llaves eso se lo haces a tu amigo le das la comida le das el hospedaje pero no le dices a tu amigo oye mira y aquí está mi señora también porque porque tu señora no es un bocadillo de jamón y una coca cola es una persona y es tu señora y ni aunque tú le dijeras a tu señora mira cariño como está el hombre muy necesitado pues a ver si le haces un favor no lo dirías y si lo hiciera sería horroroso porque estamos perdiendo de vista que el señor es alguien el día que esto se nos olvide en nombre de lo mejor no digo en nombre de cosas malas en nombre de lo mejor que es lo que plantean que no se alejen los jóvenes de la iglesia por la moral sexual católica es rígida es dura choca con el mundo el mundo es permisivo nosotros decimos que no se puede convulgar si no es en gracia de dios que dentro del matrimonio se puede tener relaciones sexuales pero fuera no esto hoy en día es intolerable pues tenemos que elegir no nos son los mártires tenemos que elegir tenemos que ser fieles a cristo o tenemos que decir cristo está anticuado cristo vivía en otra época en aquella época incluso hasta la época de nuestros abuelos esto era válido pero hoy en día no que estamos dando en cuadro y entonces tenemos que cambiar y adaptarnos al mundo me parece algo espantoso y además inútil este camino lo han recorrido ya todas las iglesias protestantes todas las iglesias llamadas históricas luteranos anglicanos y episcopalianos calvinistas reformados presbiterianos ya lo han recorrido están sus iglesias llenas de jóvenes al contrario están todavía más vacías que las nuestras aceptaron el aborto aceptaron la eutanasia aceptaron por supuesto el sacerdocio de los casados aceptaron la homosexualidad han aceptado los curas homosexuales casados han aceptado las obispas las pastoras han aceptado las obispas lesbianas casadas ahí está por ejemplo los casos de alemania y de eeuu lo han aceptado todo pero es que es una rendición absoluta están sus iglesias llenas están sus seminarios llenos porque tenemos que imitar lo peor en cualquier caso aunque ellos tuvieran un éxito rotundo que no es así aunque ellos fueran de éxito en éxito y cristo y el señor por eso pidámosle al señor que nos dé la fuerza para defender su mensaje a costa de lo que sea y por otro lado al final de lo que se trata digo yo que todo el mundo debe de querer eso doy por supuesto es de que los matrimonios no se rompan y los que no están casados se casen digo yo que al menos un cura debe de querer eso que el matrimonio no se rompa es decir me preocupo de aquel que se ha divorciado vuelto a casar pero me gustaría que su segundo matrimonio no terminará como el primero o que los que no se han divorciado no se divorciaran y estos chicos que viven sin casarse me gustaría que se casaran algún día digo yo que eso lo que debe de querer cualquier cura vamos a lo mejor también esto estoy muy anticuado desde lo que se trata es de presentar la belleza del matrimonio católico y también la belleza de la moral sexual católica que va contra corriente hay alguna vez ha habido alguna vez en la historia en que no hayamos sido contra corriente en que el mundo y nosotros hayamos remado en el mismo sentido siempre hemos sido contra corriente cuando no ha sido por una cosa por cinco pero siempre hemos sido contra corriente y sólo cuando hemos sido contra corriente hemos salvado el mundo y además nos hemos salvado nosotros por eso trabajemos para que nuestra familia no se rompa con la caridad poniendo a cristo en el primer lugar haciendo las cosas por el señor estando dispuestos a abrazar la cruz que forma parte de cualquier convivencia hagamos todo lo posible por entender al otro ponernos en su lugar tener en cuenta que es un hombre que es una mujer que es distinto perdonemos y seamos capaces de pedir perdón trabajemos para que el matrimonio no se rompa y a los que han decidido muchos de vuestros hijos que se van a vivir juntos sin casarse no sé si aquí habrá alguno de ellos si hay alguno de ellos muy bienvenido y me alegro mucho que estáis aquí pero la mayor parte de vuestros hijos que se han ido a vivir juntos no vienen a misa no porque le neguemos la comunión sino porque no les interesa nada la misa y si les dijéramos puedes comulgar seguiría sin venir a misa y así que me da igual si es que no no voy a misa no es por eso es porque no me interesa la mayoría por lo menos es así hagamos lo posible para que ellos se casen cuando le llegue el momento evidentemente es decir cuando estén dispuestos a un compromiso para toda la vida pero mostrémosles la belleza del amor cristiano del amor que implica generosidad entrega para toda la vida aceptar lo bueno y lo malo mostrémosle la belleza de eso ante un mundo que presenta el amor como un mero sentimiento como un arrebato de pasión o como algo fugaz estoy contigo solo en tanto y cuánto me sirves salgo algo de ti placer o compañía en el momento en que ya no me sirves cariño ya no siento nada por ti ahí te quedas ese no es nuestro camino tenemos que mostrar repito a los jóvenes de hoy el camino cristiano la belleza del amor cristiano y tenemos que mostrarle con franqueza con valentía en qué consiste la moral sexual en la que creemos y de que aunque seamos pecadores intentamos practicar y siempre por encima de todo fidelidad a cristo si se nos olvida eso estamos perdidos gracias 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 por ver el video.